¡Suscríbete al canal! 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 Pero estos no son percentuales que son lontanas de nuestras capacidades. Si pensamos que a Montesilvano toda la collina ya hemos alcanzado el 80%, en el giro de un año llegaremos estos percentuales también en la restante parte de la ciudad. Una posibilidad en más para los ciudadanos de Montesilvano, pero un servicio en más y de calidad para los turistas que llegan a Montesilvano solo en el estado y saben dónde conferirán los refugiados. Esattamente, porque hemos pensado también a ellos, a todos aquellos que han las secondas casas, a todos aquellos que vengen a villeggiar a Montesilvano, que quizás no son a conocimiento de los reglamentos, de las que son las modalidades del conferimiento. Estos son los contenidos que son abiertos 24 horas por 24 y a quien podrá venir aquí a conferirlos. Paolo Cili, el asesor al ambiente del comune de Montesilvano, hoy una importante inauguración aquí en la zona del mar, donde el estado es lleno de turistas. Sí, sí, estamos tratando de partir con grandes dificultades, como ocurre purtroppo donde se pasa en la recolta porta a porta, también aquí en la zona norte de Montesilvano, en la zona más turística, para que se pueda mejorar el decoro urbano y, sobre todo, la cantidad de recolta de refugiados. Este container, que es una isola ecologica prácticamente, viene donado a la zona para permitir que podamos disfiarse de los pequeños refugiados, que quizás no se puede esperar para lanzar. No es una isola vera e propria porque habrá el portaporte de los residentes. ¿Quién podrá conferir la espalzatura en esta isola ecologica? Podrán conferirlo todos, porque hay una telecamera y hay que accederlo con la tessera sanitaria. Pero es para permitir, sobre todo a los turistas, si vengen y deben estar pocos días, no pueden esperar de todos los refugiados, pueden utilizarla comodamente para reporre los refugiados antes de irse. ¿Quién es un otro importante tassello para el Comune de Montesilvano, después de la recolta porta a porta? Absolutamente sí. Dicevo, appunto, porta a porta, estamos partidos con toda Montesilvano-Colle, hemos abierto a Montesilvano zona sud e zona nord, este es un otro tassello, y luego cerremos de estenderlo por todo el territorio con el Comune de Montesilvano. Gracias por ver el video.